Se va a escuchar nuestras voces con homenaje de sus canciones que él quedó sin presentar. Cada uno de nosotros rendirá homenaje esa noche. Entre los artistas que se presentarán en escenario son Gisela Santa Cruz, Sonia Barrientos, Alenir Echeverría, Gina Gil, Claudia Santa Cruz, entre otros. Él buscaba la unión de los artistas, ¿verdad? Nosotros vamos a dar continuidad al trabajo de él. Y queremos invitar a todo el público de Santa Cruz que venga y asista porque muy pocas veces van a tener estas figuras en un escenario en una misma noche. Vamos a convocar a los artistas, a los intérpretes bolivianos y cruceños para que podamos formar parte de esto y tengamos más fuerza. Son las menores voces de Bolivia las que van a interpretar y obviamente yo como su hermano también voy a hacer algunas canciones. Cada uno afirma que lo que se busca es que a través de ellos continúe esta tradición de juntar a los mejores artistas cruceños en un solo concierto, como lo inició el cantante reconocido José Luis Chino Clavijo. Mi carnaval no olvidaré, mi viejo Santa Cruz, mi viejo Santa Cruz. Mi carnaval no olvidaré, mi viejo Santa Cruz.